Música Este es el momento exacto en que la policía llega a una vivienda del barrio Oasis de Puerto Berrío donde se encontraba la bebé que había sido raptada momentos antes Mírala bien y tranquila Pues nosotros vimos un reflejo cuando ella salió pero no caímos en cuenta de nada Cuando mi hermana me dijo vea que ya vieja se fue y no se despidió Cosa que nosotros no salimos para acá para afuera y no caímos en cuenta que la niña no estaba en la cama Cuando mi niña la pequeña me dijo mami la niña no está La madre al notar la ausencia de su hija dio aviso a las autoridades quienes iniciaron la búsqueda en todo el barrio Llegando hasta esta vivienda donde la autora del plagio había dejado a la menor antes de emprender la huida Bueno también informamos que se logra la captura de la responsable de este hecho Una persona de 32 años, sexo femenino, allegada al núcleo familiar de la menor Quien es dejada a disposición de autoridad competente Luego de la captura la mujer tuvo que ser protegida por las autoridades para impedir que fuera linchada por los vecinos Y ahora podría afrontar una condena superior a los 30 años de cárcel